Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien y con ganas de observar, de tomar conciencia y de desarrollar la siguiente competencia que vamos a tratar hoy. Se engloba dentro de la inteligencia intrapersonal y es la competencia de adaptabilidad. ¿En qué consiste la adaptabilidad? Es la capacidad para resolver problemas y reaccionar de manera flexible a las exigencias cambiantes del entorno, sin que ello redunde en una disminución de la eficacia y del compromiso. ¿Cómo detectar cuál es nuestro nivel de adaptabilidad y cómo se puede ir entrenando y desarrollando esta competencia? Te propongo algunas claves. Por un lado, cuida tu cerebro, sigue una alimentación adecuada, equilibrada, realiza una actividad física constante, respeta diariamente las horas de sueño que necesitas y mantén el hábito diario de la lectura. Por otro lado, te plantea un ejercicio. Identifica al menos 5 tareas que haces diariamente de forma casi automática y cambia de forma consciente durante 21 días tu forma de realizarlas. Por ejemplo, cepillarte los dientes con la otra mano o cambiar la ruta que sigues para ir a la oficina. Te planteo que realices estos ejercicios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!